Y aquí está la Sexta Compañía, Defensa Civil. La Defensa Civil, su cuerpo de rescatistas, sus unidades y su voluntariado, rinden homenaje a su patria, reafirman el compromiso de salvar vidas, como han hecho desde el 17 de junio de 1960. La Defensa Civil, con nuevas unidades, ahora continúan garantizando la protección del pueblo dominicano en la gestión y la reducción de riesgos en emergencias y ante fenómenos naturales y antrópicos. Ahí desfilan las heroínas, los héroes naranja, como les llaman a lo largo y ancho del territorio dominicano. Celebran con nuestra enseña tricolor la entrega.